que lamentablemente ocurrió pasada las 8 de la mañana en la comuna de San Antonio, en la calle Luis González, donde lamentablemente una casa casi se consume por completo en un incendio que se desató durante horas de la mañana. Esto y otras informaciones policiales de esta jornada en el detalle, en el informe que nos prepara nuestro colega, el periodista Juan Olivares. ¿Qué tal Juan? Adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos acá en el sector de la calle Luis González, casi al llegar a Independencia, en Barrancas, para contarles las novedades policiales de la jornada. Y en este lugar, donde ocurrió una emergencia a eso de las 8 de la mañana, el incendio de una vivienda, asignada con el número 638 de la calle Luis González, que resultó prácticamente destruida en su totalidad, a raíz de un incendio que habría comenzado en una falla eléctrica, emergencia que movilizó al cuerpo de bomberos de San Antonio. También estuvo personal de Chilquinte en este lugar, carabineros de la primera comisaría de San Antonio, que llegaron a contener el avance de las llamas. Conversamos con Sandra Rocco, que sobre todo está muy agradecida del apoyo que recibió de sus vecinos, de la solidaridad de los pobladores de este sector, que no solamente concurrieron rápido a tratar de contener el avance del fuego, sino que también han manifestado todo su apoyo a esta familia, a este grupo familiar de cuatro personas que sufrió este incendio durante las primeras horas de la mañana de este día lunes. Conversamos con Sandra Rocco, muy afectada evidentemente por la pérdida material que ha sufrido, nos relató este incidente, este incendio que ocurrió a partir de las 8 de la mañana acá en la calle Luis González. Anoche hubo un accidente en Independencia y un auto chocó el poste y quedamos todos sin luz. Y yo dejé la luz cortada. Y en la mañana a los días a las 7 y media cuando me levanté, me duché, salgo de entrar a ducharse mi hijo y termino de vestirme y a las 8 o 10 ya esto estaba, se prendió arriba, cayó un golpe en algún calefactor. Y ahí se prendió todo. ¿Tenían calefactores? Había un calefactor, sí, pero eso estaba apagado, estaba apagado, lo que pasa es que estaba enchufado, pero el golpe seguramente tiene que haber llegado ahí. Esa es la primera parte de sus declaraciones, sitúa a la familia como información de contexto para tratar de encontrar alguna causa a este siniestro, un accidente de tránsito ocurrido a última hora del día domingo acá, cerca de la avenida Independencia y que eventualmente podría estar relacionado con una baja y subida de voltaje que pudo haber generado algún tipo de falla eléctrica que permita explicar este incendio. Es clave el informe que va a emitir el Departamento de Inspección del Cuerpo de Bomberos de San Antonio y también la información de Chilquinta que ya estuvo acá en la mañana y que prometieron volver por la tarde para ayudar a esta familia a encontrar soluciones si es que eso corresponde. Vamos a revisar la segunda parte de las declaraciones que hizo Sandra Rocco donde también se refiere a la salvada providencial de su familia y aquí esto ocurre a una hora en que estaba todo el grupo familiar levantándose para comenzar la jornada y no de madrugada donde eventualmente este tipo de siniestros dejan condiciones mucho más graves e incluso víctimas fatales cuando ocurren este tipo de incendios. Vamos a revisar la segunda parte de las declaraciones de Sandra Rocco tal como les dije. Yo salgo de la pieza, terminé de vestirme y estaba todo ya todo lleno de humo si fue cosa de minutos y yo me levanté a las 7 y media y a las 8 y 10 ya estaba todo quemándose mi hijo perdió todo, 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 todas sus cosas. Claro, por lo que se aprecia un daño total en la estructura, ¿cómo lo están manejando eso? Estamos recién comenzando a ver cómo lo vamos a hacer, ver que hay que sacar esto y volver a reconstruir, no sé. ¿Por qué está todo el segundo piso destruido? Todo el segundo piso, ¿no? Y hay que cambiar todo el techo. Porque miren, imagínense, ve ahí todo, está todo quemado por el entremedio, el entretecho. Eso es lo que ocurre a esta hora de la tarde acá en la calle Luis González. El incendio de la primera hora de este lunes acá en el número 638, casi al llegar al semáforo de Independencia con Luis González es donde ocurre esta emergencia. Pero hay más noticias policiales. Un incidente que ocurrió también relativamente cerca de donde nos encontramos, hacia el fondo, en la calle Manuel Montt, esquina de Maule. En la población Sor Teresa, Carabineros concurre a un incidente donde, de acuerdo a la versión que manejamos de algunos testigos, un hombre escapaba desnudo por la vía pública. Y luego se produce en el contexto de un operativo policial la detención de dos personas que, de acuerdo a la información de Carabineros, en el contexto de ingesta de alcohol, habrían estado discutiendo por un supuesto abuso sexual. Un hecho muy controvertido, que no está claro, pero que de todas maneras alertó a los vecinos quienes fueron testigos de este incidente y que entrega la versión oficial de lo ocurrido al prefecto de Carabineros de San Antonio, el teniente coronel Linco, Jan Valenzuela. Esto fue lo que dijo al respecto. Bueno, a Carabineros ingresó un llamado por una supuesta agresión sexual en la población Santa Teresita, en calle Manolmón. Carabineros, al llegar al lugar, constató una riña entre dos personas que se encontraron en esta aburidad, las cuales fueron inmediatamente detenidas. No obstante, de los antecedentes previos, no se pudieron constatar, debido a que no hay una víctima denunciante de este abuso sexual. Sobre esa persecución, que también se ha conversado, lo tenemos como antecedente, pero la verdad no lo pudimos verificar en terreno, no solamente lo que ya les he contado sobre la detención de estas dos personas. Así habla el jefe policial de San Antonio sobre este escándalo que llamó la atención de los vecinos a eso de las 9, 9 y media de la mañana en el sector de Maule, con Manuel Montt, en Sor Teresa, la población que está casi al final de la avenida Luis González, donde nos encontramos a esta hora de la tarde. Hay otro dato. Durante la mañana, también personal de la Armada de Chile ha trabajado en el sitio 1 de San Antonio Terminal Internacional en diligencias de allanamiento, de rastreo, un operativo de supervisión a bordo del buque Norton Jupiter, que se encuentra en este lugar. Los trabajadores fueron apartados de la faena y ha estado trabajando personal de la Armada de Chile. No tenemos más información al respecto. Se ha especulado con una potencial denuncia por tráfico de drogas, como en otras ocasiones ha ocurrido con barcos que pasan por el puerto de San Antonio, pero esa información no está confirmada y estamos a la espera de poder tener una versión oficial de la Armada de Chile. De todas maneras, es un hecho que llegó personal de policía marítima hasta San Antonio Terminal Internacional, donde está atracado este buque. Y es un hecho también que los trabajadores, los estibadores, los portuarios que tenían que hacer faenas en esta nave fueron apartados de eso, ya que se encuentra trabajando por lo menos hasta el mediodía personal de la Armada de Chile. Y nosotros estamos muy pendientes para ver lo que ocurra con esas diligencias en el transcurso de la tarde. A la espera de poder reunir la mayor cantidad de antecedentes que nos permitan complementar estas las noticias policiales de la jornada, dejamos este móvil desde la calle Luis González y nos quedamos con lo que decía Sandra Rocco y el agradecimiento a sus vecinos y vecinas que han manifestado mucha solidaridad con esta familia que sufrió este incendio durante las primeras horas de este día lunes. Volvemos al estudio con más informaciones, ampliamos en ediciones posteriores. Muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Y un abrazo también a toda la familia de esta calle Luis González que lamentablemente no lo está pasando nada de bien producto de este incendio que consumió casi por completo este inmueble. Seguimos.